Vamos con un trabajo de movilidad de los tobillos. Vamos a mejorar la pronosupinación o la inversión y aversión del pie. La idea es colocarse una banda elástica justo que pase por encima del tobillo y del puente del pie, para tener la referencia de dónde vamos a hacer el movimiento. A partir de ahí, con los pies paralelos y un poquito de tensión en la goma, vamos a llevar los pies hacia el exterior. Tienes que sentir que el borde externo de tu pie tiene todo el peso y el borde interno se levanta. Intenta que los dos movimientos sean al máximo y que sean por igual. Y posteriormente vamos a pasar a la invertida, a llevar el peso hacia el interior, hacia los dedos gordos y la parte lateral se va a levantar. El objetivo es ir ganando cada vez un poquito más de movimiento en cada uno y la goma lo que nos está dando es la referencia de dónde tienes que centrarte para generar el movimiento.